hoy vamos a hacer una receta muy sencilla una sopita agua y tengo medio paquete de sopita de letras un trozo de cebolla morada me gusta usar más la cebolla morada siempre se le da mucho sabor y lo estoy dorando hasta que este cafecito porque se hace esto no sé pero ustedes haganlo vamos a dorarla en un poco de aceite de aguacate le puse mientras tanto prepararé las cosas para moler y aquí tenemos ya la sopita bien dorada por otra parte voy a poner a que se cueza dos grumatitos un trozo de cebolla morada un ajo un pedazo de pimiento para que le dé sabor y color me gusta hacer esto porque siento que le quita la acidez al caldito y le da un mejor sabor vamos a esperar que se cueza y continuamos y aquí ya están hirviendo los vamos a dejar unos 5 minutos más y aquí ya están listos y los voy a poner a moler con un poco de la agua de donde los puse a que se cuezan procedamos y bueno mi licuadora ya no quiso moler así es que va a ser tiempo de una nueva de las ingeniería de las ingenier tenía un repuesto ahora colocamos lo molido y esperamos a que quede un ligero hervor y ya una vez sirviendo yo tengo siempre reservas de caldo cuando cuesto mi pollo y le vamos a echar un chorrito a la licuadora para limpiar bien y de ahí se lo colocaremos a la sopita aguada y aquí le coloqué el caldo de pollo limpie muy bien la licuadora y ahora vamos a colocar un poco más de agua les recomiendo que cuando tengan caldo de pollo, de res, de lo que sea lo guarden, lo pueden congelar en cubitos como deseen y lo reutilicen en sus sopitas, en sus guisos le dará un excelente sabor ahora nada más vamos a esperar a que esto hierva dejarlo unos minutitos para que se cueza y listo y no olviden colocar písica de sal al gusto aquí ya soltó el hervor, la sopita lo vamos a dejar unos 5 minutos más lo vamos a tapar también olvide decirles que si desean pueden ponerle papas en cuadritos zanahorias en cuadritos o la verdura de su preferencia en esta ocasión yo prefiero hacerla simplemente con el puro caldito para agregar un poco de pollo o carne al servir y aquí ya transcurrieron los 5 minutos y la sopita ya está lista es algo muy sencillo pero con mucho sabor sobre todo si le pones el caldo de pollo se las recomiendo para estos días fríos disfrútenla chau chau ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.